Hoy vamos a preparar una rica michelada casera de mango y les voy a enseñar cómo lo voy a hacer a mi estilo. Y estos son los ingredientes. Vamos a necesitar nuestro mango picado, sal, pimienta, jugo de limón, picante y cerveza y nuestras copas. Entonces vamos a empezar primero con una rodajita de limón, aquí la tengo. Luego vamos a humedecer el borde de nuestra copa para poder salpimentar. Así vamos a hacer con cada una de ellas y simplemente la volteamos. Y ya ahí nos queda lista. Ahora después que tenemos nuestra copa así encarchada vamos a echar los pedacitos de mango dentro de la copa y eso es a su gusto. Lo voy a dejarlo así. Luego vamos a echar hielo si la cerveza está caliente o por preferencia, ya eso va a gusto de ustedes. Y aquí yo lo tengo con hielo, ahora voy a echarle el jugo de limón. También a su gusto. Vamos a echar unas goticas de picante. Y vamos a echar nuestra cerveza. Y queda lista nuestra michelada. Amigas, ahora simplemente vamos a decorar. ¡A la cocina! Gracias por ver el video.